En otras noticias, la Policía Nacional captura a dos personas presuntamente vinculadas en el asesinato de un guardia de seguridad en una residencial de Choloma, Cortés. Mediante estas importantes operaciones policiales en el marco de la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina, la Policía Nacional, a través de trabajos de inteligencia e investigación, se ha dado con la captura del segundo involucrado, supuestamente en este hecho criminal, el día de ayer en horas del mediodía en Choloma, Cortés. En donde pierde la vida un guardia de seguridad, constantes operaciones que van para la captura de dos personas, supuestas más, que estuvieran involucradas en este mismo hecho particularmente, en lo que corresponde a ese sentido. Al momento de la captura, ¿qué evidencias les encuentra a ellos? Bueno, en primera instancia, cuando se captura a la primera persona, se ha encontrado la vestimenta que utilizaban el día de ayer para cometer este hecho criminal. Asimismo, pues algunos aparatos electrodomésticos que fueron saqueados de una vivienda, producto de esta consecuencia, era que estaban escapando de la residencial, y posteriormente la captura de uno, de otro fascineroso, en horas de la noche, al cual se han encontrado en posesión de un arma de juego tipo pistola calibre 9 milímetros. En la cámara de seguridad se ve tres personas, ¿sólo ellos participaban en este saqueo a esta vivienda o andaban más personas en este vehículo? Bueno, como usted lo menciona, solo se miraban tres personas, pero alrededor de estos eran más de cuatro personas las que andaban directamente en este vehículo, cometiendo cualquier tipo de delito, y en este caso, en primera instancia, el robo, y posteriormente le dispararon a sangre fría al guardia de seguridad. La familia que habría sido objeto de robo, ¿ya puso la formal denuncia y los identifica a estos individuos? Bueno, cuando se hace toda esa diligencia, pues conforme a los detalles, para poder determinar que si verdaderamente algunos objetos que fueron robados, ¿por qué acordemos que en la vivienda se han encontrado otros artículos que posiblemente son saqueos de otras viviendas? Y esto constituye básicamente una serie de operaciones para poder determinar que, en su momento, la denuncia está estipulada de acuerdo al robo que se realizó. Bueno, entonces...